las soluciones no son únicas eso depende de la cantidad de curvas de luz que uno tenga pero generalmente como trabajamos con pocas curvas de luz 5, 6, 7 curvas de luz, la solución no es única entonces muchas veces se presenta más de un modelo posible para ese asteroide una forma de distinguir el discernimiento entre el modelo 3D es combinar información de la curva de luz y de la inversión de la curva de luz y el modelo 3D con información de la ocultación acá tenemos en el caso de una ocultación de la asteroide 9M y el 7 de marzo del 2014 aquí tenemos las diferentes reportes, digamos, de las 25 estaciones aquí tenemos los mismos reportes y teníamos dos modelos posibles el modelo 1, que es este que está acá y el modelo 2, que es este que está acá eran dos soluciones que a partir de la curva de luz ¿y cuál dirían entonces que es el modelo más apropiado para este caso? el 2 ¿cuál de estos dos modelos ajusta mejor a las observaciones? el modelo 1, ¿verdad? el modelo 1 tiene un mejor ajuste el modelo 2, el ajuste no es tan bueno entonces esto nos permite descartar el modelo 2 y quedarnos con el modelo 1 o sea que ahí ya estamos combinando datos y por eso es importante, por ejemplo, buscar ajustaciones de asteroides que tienen modelos inciertos eso sería un conjunto de observaciones muy interesantes acá tenemos otro caso interesante ahí tenemos justamente lo que vemos en una computación vemos ahí la estrella que en un momento desaparece es el pasaje, digamos, del asteroide en este caso el centauro, el salito por delante de la estrella pero en realidad si ustedes ven un detalle que hace la curva van a ver que aparecen dos pequeñas desapariciones muy cortitas en el tiempo una antes y una después ¿no? en el caso que veíamos acá por ejemplo bueno, casi no hay ninguna que exactamente coincida pero si hubiéramos tenido que en vez de cruzarnos así cruzar así lo que hubiéramos visto era primero la desaparición de uno brillo de la estrella luego la desaparición del siguiente en este caso lo que vemos es esto ¿sabes? una desaparición muy cortita una más larga y otra cortita más ¿cómo interpretamos esto? fin perdóneme ¿a qué velocidad cruza el asteroide para que se produzca la curva de luz? bueno, la velocidad depende del objeto digamos porque yo decía que es una combinación del movimiento de la rotación de la tierra con el movimiento del objeto en el cielo pero típicamente estas ocultaciones tienen una duración desde unos pocos segundos hasta unas decenas de cientos con lo cual las velocidades son de varios kilómetros por segundo el desplazamiento de la sombra en la tierra es de varios kilómetros por segundo 20, 30 kilómetros por segundo ¿está? entonces la duración de la ocultación va a depender de el tamaño del objeto y la velocidad de la desplazamiento de la sombra bueno ¿cómo interpretamos esto? en realidad se hace la curva de luz vemos aquí una caída una caída pronunciada y otra caída no sé si conocen ni la respuesta ¿bien? tenía el modelo que se construyó a partir de estas situaciones es el siguiente tenemos el asteroide centavo-chariclo ¿está? que veíamos los momentos de ingreso ingreso y salida y un largo rato de ocultación y unas ocultaciones muy cortas porque la estrella pasó por delante de un anillo que hay en torno al charito ¿está? y de hecho algunas estaciones solo midieron el anillo ¿está? el anillo es más grande entonces algunas midieron ¿está? 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 ¿está?